Estoy aquí también para darte una clase de las tres razones irrefutables para ser vegana o vegano, ¿ok? Vegan, que significa 100% basado en plantas. Ahora, estoy grabando esto y tengo aquí mis notas. Voy a comenzar con la número uno razón, ¿ok? No porque lo diga yo, sino porque tú tienes un corazón y si no, no estarías aquí. ¿Sí? ¿Ok? Somos seres sintientes, sentimos dolor, sentimos placer, sentimos todas las emociones positivas y negativas. A mí me da tristeza e indignación que hayamos hecho lo que hayamos hecho como humanos, no muy humanitarios, a nuestros animales que deberían ser nuestros amigos. Porque yo no quiero comerme a mis amigos, ni comerme a sus crías, ni dejarlos separados. O sea, es como separar, ojo, esta parte quizás no te guste mucho y te entiendo porque a mí tampoco me gusta, es muy doloroso darnos cuenta. Como yo me di cuenta hace 11 años y medio e inmediatamente pasé a vegana, ¿ok? Porque, número uno, por nuestros seres sintientes, ¿ok? Así como nuestro gato, nuestro perro, perros y gatos sienten, sienten hasta dudas, sienten inseguridad, sienten dolor cuando se va una persona o un animal. ¿Te has dado cuenta? ¿Has visto esos videos donde tú ves el dolor? Ni hablar del dolor de los animales que van a ser procesados y cómo llegan de débiles, nunca tuvieron realmente la naturaleza para vivir dignamente, ¿ok? Una vida digna, con aire, con espacio, con libertad, con comida, no, esos engordamientos horribles que le han hecho a los pobres cerdos o cochinos, que son más inteligentes que perros. Y bueno, yo te podría hablar mucho, pero prefiero que los videos los veas por tu cuenta, lo que puedas aguantar. Yo soy muy sensible y me cuesta ver esos videos tan, pero tan fuertes y preferiría no verlos porque es mi amor y mi pasión por los animales que me hace tomarme el tiempo de hacer este video. Y es algo que uno puede pensar porque antes uno no se daba cuenta si los peces sentían, ¿verdad? No nos hemos puesto a pensar nunca eso. Pero ahora hasta los moluscos, hasta las langostas, cangrejos, y estoy viendo que no tengo mucha batería, entonces no sé qué voy a hacer porque no la puedo conectar actualmente. ¿Será que yo paro aquí y sigo adelante? Puede ser. Pero voy a terminar con la razón número uno, y es que por estos seres sintientes no debemos... Ah, puedo hacer parte uno y parte dos, así me relajo y sigo. Ah, sí. Bueno, si eres como yo y quieres hacer una diferencia en el mundo y en tu cuerpo, en tu planeta, por los animales, estás en el lugar correcto. Y bueno, ojo, así sea que empieces a ser vegana o vegano, un día a la semana, ponte lunes sin carne, ya estás haciendo una gran diferencia, ¿ok? Por eso yo tengo un programa que se llama Cómo ser vegano un día, un paso a la vez, ¿ok? Un paso a la vez significa que lo vas a hacer a tu ritmo, con tranquilidad y sintiendo cómo te sientes, siempre bien. La idea es que te sientas mejor, y de hecho tengo aquí muchas más razones, pero las tres principales te las voy a explicar. Y si quieres entrar en más detalles de todo esto, justamente va a ser en el programa donde vamos a... Ups, sí, aquí está el micrófono, ¿todo bien? Estoy grabando, sí. Donde yo te puedo dar algunos enlaces a organizaciones que se encargan de explicar cómo ha sido realmente el procesamiento de animales y que todo lo que uno ha consumido, hasta un yogur que uno pueda decir es algo saludable, realmente no es algo producto de la amabilidad, sino de la crueldad. La crueldad, bueno, me da dolor, me da dolor ver pájaros en jaulas, me da dolor ver todos estos animales así aprisionados. Y bueno, verlo por tu cuenta, pero solamente con verle las lágrimas a las vacas antes de ser asesinadas, porque es un asesinato. Lo que pasa es que en la sociedad lo hemos aceptado como, ah, no importa, pero yo soy cristiana y muy creyente de Dios y aunque todo es discutible, puedes encontrar unas partes en la Biblia donde dice lo contrario, yo pienso que uno no debe hacer daño ni matar, ¿ok? Entonces, bueno, lejos de tratar de ser una persona que te obliga a hacer algo, no, 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 yo solamente te voy a sugerir, dar ideas y quizás estas tres razones te van a encantar. Ok, vamos con la segunda razón. Por cierto, mi perrita, nené, bebé, preciosa, yo amo tanto a mis animales que a veces les doy unas prioridades que, bueno, ni te imaginas. Así como que he podido mantenerlos en otra parte para yo poder hacer esto con tranquilidad y sin embargo, hey, quería que estuvieran conmigo. Nené, baby. Espero que no entre mucho el ruido en todo caso, bueno, yo voy a seguir aquí porque esto es muy importante que todos nos demos cuenta que lejos del daño que ya hicimos, pues ni modo, lo que hicimos ya está en el pasado, el pasado no existe. Aquí y ahora, ¿qué podemos hacer para ser realmente compasivos? Tener esa compasión con los animales que sienten igual que tú. Número dos, la razón irrefutable que yo considero más importante es por tu microbiota intestinal. Y como coach de abdominales voy a hacer un video aparte donde te hablo de qué tiene que ver el microbiota con tus abdominales, o sea, los que se ven por fuera, ¿ok? Porque yo digo tus mejores abdominales de adentro hacia afuera, o sea, parece algo superficial, de vanidad, pero realmente estamos hablando de esta microbiota, es decir, esa población de bacterias, preferiblemente lactobacilos, bifidobacteria, todos los que son lab o bacterias de ácido láctico, en español sería BAL, ¿ok? Y estas bacterias de ácido láctico, adivina de qué, se alimentan, se alimentan de fibras, que son los prebióticos para los probióticos, ¿ok? Esto también, cuando yo me pongo de investigadora, sí, o sea, soy muy buena, porque me leo todo y hay de todo, pero cuando tú vas realmente a la raíz de nuestros problemas gastrointestinales y todo lo que está pasando y los gastroenterólogos, no te dicen esto, lamentablemente, ojalá que haya muchas excepciones y en tu caso sí te digan que comas basado en plantas, pero tu microbiota puede ser óptimo si tú comes justamente estas fibras, que pueden ser solubles, insolubles, fermentables, no fermentables, hay mucho que pudiésemos hablar y entrar en detalle, que lo vamos a hacer en el programa para que tengas una idea de qué es mejor, ¿ok? Si comer papas o batatas o comerte el arroz, evidentemente integral, o comerte la avena, también el índice glicémico puede influir, pero ¿sabes algo muy importante? Que aunque comas una patilla que tiene el índice glicémico un poco más alto, el cambur muy maduro que está más dulce, uno de los grandes mitos también de las autoridades, de los médicos y nutricionistas, es que te han dicho que no comas ciertas frutas dulces o como las uvas, y resulta que es la fibra, señores, la fibra poder, ¿ves? Que yo me emociono demasiado a veces. Ya mi perrita viene para acá. Vente, rica millonaria, vente, Cuchi. ¿Estás bien, hermana? Y bueno, creo que tienen una puerta abierta si ella quiere salir, tienen toda la comida. Cuando yo le doy comida natural, rica en fibra natural, está mucho más saludable que cuando le doy comida comercial. A veces por cuestiones prácticas es más fácil agarrar, hablando de animales, ¿no? Porque ellos también tienen un microbiota intestinal. Resulta que nuestras bacterias buenas se alimentan de fibras que solamente vienen del reino vegetal, punto. Ok, podemos discutir un día, ya lo micro, que hay quienes dicen que el salmón es bueno, el salmón es un pez que es, obviamente, que es pescado, y sufre mucho cuando lo cazan. O sea, es mucho sufrimiento, y parece mentira, pero algo que yo nunca había pensado, y es que esa industria de los peces es una de las más crueles. Es, creo que en segunda después de la de los lácteos. En fin, no necesitamos lácteos, no necesitamos pescado, ni nada de eso, aunque te digan que es muy bueno por el, qué sé yo, por, ay Dios mío, por los ácidos grasos, omega 3 y tal, mira, todo eso es discutible, y puedes conseguir en el reino vegetal todo, de todo. Y de eso te voy a dar varios, varios datos, al final, incluso algunas estadísticas, pero algo muy importante que puedes anotar, y que lo ideal es tener 100 trillones de bacterias. Cientos de trillones de bacterias buenas en nuestro intestino son mucho mejores que tener pocas, o qué sé yo, un trillón de bacterias, o 20, 30 trillones de bacterias. Y es que nosotros, anota también este dato, que lo vamos a ver más profundamente en el programa, permiso, porque yo estoy aquí rodeada de una cantidad de cosas para hacer ejercicio y también otros implementos que colocamos allí, entonces estoy haciendo como una carrera de obstáculos. Pero bueno, aquí con la mejor intención, porque fíjate, los animales que yo amo, también, vamos a decir, nos producen tanto placer como a veces dolor cuando se van, o cuando están un poco enfermos, o tienen algún problema, como los míos han tenido temas en la piel, y yo he utilizado la cúrcuma, que es lo máximo, entonces yo creo, entonces, yo creo fervientemente en la medicina natural que viene de las plantas. Todo de las plantas es lo que tiene fibra. El salmón, mira, que me expliquen cómo Carrizo, ese pescado te va a mejorar tu microbiota, porque en general, lo que realmente te da una mejor microbiota es comer más fibra, ¿ok? Y claro, tú puedes tomar probióticos de pastillas, incluso están sacando unos de prebióticos, pero lo ideal, ideal realmente, y lo más natural para nosotros, es comer lo más orgánico y natural, lo más directo de la naturaleza que podamos, eso es lo que alimenta a nuestras bacterias. Y en cuanto a la vitamina B12 y muchos otros detalles, los podemos ver en el programa, porque no solamente somos los veganos, sino todas las personas parece que tienen ahora una deficiencia de vitamina B12, no sé qué porcentaje, pero es impresionante, incluso de las personas mayores, y es porque no estamos comiendo tan bien. Y, por ejemplo, algo que no sabía, te doy un dato, y es que la sábila tiene vitamina B12, y esa es mi nueva fuente de B12, prefiero es la sábila, que es lo máximo además, y es buenísima para la piel de mis perritos también, así como la cúrcuma, en fin, tantos temas de los cuales te puedo hablar, pero definitivamente, ¡Probióticos! Es la segunda razón. ¿Ok? Y de esto han escrito mucho los autores, yo espero que los nutricionistas empiecen a ser cada vez más veganos ellos en lo posible, al menos un día a la semana, y a recomendar lo que realmente es bueno, y no lo que nos recomendaron, inclusive yo, cuando daba tips y charlas de nutrición, vamos a decir soy culpable de esto, porque yo también seguía lo que nos decían las autoridades, entre comillas, inclusive universidades de Estados Unidos, como Harvard, como Tufts, como Hopkins, como... Ups, excuse me, ya estoy moviéndome aquí un poco, y quiero sentarme para estar un poco más cómoda, ¿qué tal así? Y también confirmar que está bien con la cámara y las luces, que por cierto, esta perrita bella, como te digo, a veces es difícil cuidarlos, no es fácil, sobre todo cuando son mayores, en fin, pero cómo puedes prolongar tu vida, y cómo puedes tener una mejor calidad de vida, ¿ok? Justamente, siendo veganos. Tadá, razón irrefutable número 3, y es que vas a tener más energía, así que para sentirte bien por dentro y por fuera, ahora y de por vida. Oh, oh, tengo que irme, este, yo voy a seguir entonces en la parte 2 de este... Oh my God. Sí, bueno, les voy a contar más sobre esta parte, seguimos en breve, ¿ok? Gracias, 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 y me despido por los momentos, vamos con la parte 2.